Recordemos que estamos a minutos, que da inicio a la sesión legislativa número 118. Edu, ¿cuál es el panorama en este momento? ¿Llegaron las autoridades? No han llegado las autoridades en general, por lo menos las que se están esperando para la apertura de sesiones, que sería el gobernador y el vicegobernador, pero sí están llegando legisladores, intendentes, delegados comunales, dirigentes gremiales, y vamos a intentar hablar justamente con uno de ellos. ¿Cómo le va, Orellana? ¿Cómo está el día? Acá nosotros, viendo cómo el tiempo ha pasado y se termina un periodo más, cuatro años donde hubo que rendir y dar mensaje de lo concretado, y hoy por última vez en este mandato lo hace Juan Manzur, y nosotros ya esperando, diríamos que el año que viene, sea el que da el mensaje Ovaldo Jaldo. Lo que se hizo y las cosas que se quiere escuchar, lo que se quiere hacer, lo vamos a ver hoy. Como referente político, sin lugar a duda, tendrá una idea de la evaluación del último año en materia política, en materia de obras en la provincia. Cuando se gobierna, se tiene una cuestión institucional, política por sobre todas las cosas, y cuánto somos capaces de construir. Y creo que Tucumán ha dado un salto de calidad, ha cambiado para bien, se hicieron muchas obras, que es lo que la gente espera, tenemos un inicio de clase en tiempo y forma, los sueldos al día, posiblemente no alcanzan por lo de la inflación, pero el gobierno tiene ordenado, diríamos una batalla fuerte, que ha dado Ovaldo Jaldo al tema de la seguridad, al narcotráfico y a los temas que preocupan a la gente, este gobierno se ocupó y creo que eso es una carta de presentación muy fuerte para poder expresar una posibilidad y una perspectiva que en Tucumán vamos a seguir teniendo un gobierno peronista. O sea que se sienten bien posicionados con vistas al 14 de mayo. Creo que se hicieron las cosas de la mejor manera, todos tuvimos posibilidades, imagínense, de la mano de Juan Manzur, el gobierno de la nación, a través de Sandra Mendoza, hemos abierto la puerta, hicimos mucha obra, conseguimos muchos recursos, las puertas estuvieron abiertas, el tema es que teníamos que gestionar, y el que gestionó, consiguió, y si no yo lo invito a Fomaya y van a ver lo lindo que está. Muchísimas gracias, Intendente. Bueno, una de las evaluaciones previas a lo que es, obviamente, la evaluación ya formal que va a ser el gobernador de la provincia, Juan Manzur, como bien decíamos, de esta apertura de sesión, estábamos hablando con el Intendente José Orellana, el Intendente Fomaya. Sí, Edu, se escucha realmente el tinte político, ya marca la agenda del 14 de mayo, y quizás es lo que se va a escuchar un poco también en los discursos hoy, ¿no? Gracias, Edu, seguida volvemos a tomar contacto con vos. Todo, todo. Listo, hasta luego. Hasta luego. Y nosotros nos vamos a una pausa, Lourdes, muy cortita. Muy corta, ya volvemos. Lourdes, muy corta, ya volvemos. Gracias por ver el video.